Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cada uno, pero la iglesia también tiene así, hay veces que son por ejemplo predicas de enseñanza bíblica, teológica, expositiva, de ánimo, de testimonio, principios y en este caso de direccionamiento por los tiempos que estamos viviendo. El domingo pasado tuvimos cuatro cultos con una fuerte administración donde mucha gente testificó sanidades espirituales, emocionales, físicas y sé que hoy hay todo tipo de necesidad acá en la iglesia, gente que tiene distintos tipos de problemas. Pero la iglesia tiene que caminar cada domingo y cada reunión que hay, miércoles, viernes, sábado que nos reunimos, con un mensaje distinto para que el cuerpo espiritual que son ustedes se alimenten de todo. Nosotros no podemos comer solamente un tipo de alimentos, necesitamos variedad de alimentos para nuestro cuerpo, así también para lo espiritual. Y hoy quiero un poco advertir o hablar sobre algo que titulé el mayor peligro que enfrentamos hoy en día. El mayor peligro, ¿cuál es el mayor peligro que enfrentamos hoy en día? El mayor peligro que enfrentamos hoy en día es, y voy a argumentar, es la falta de discernimiento, el no saber distinguir la verdad a la mentira, el error del acierto, lo bueno y lo malo. Y así como el cuerpo, y acá hay médicos entre nosotros, me pueden corroborar, puede sufrir enfermedades, hay una enfermedad que es la peor de todas, la peor de todas. Algunos dirán, el cáncer es lo peor, no, créeme que hay mucha más gente de lo que te imaginás que se salva de cáncer, que se le detecta cáncer y termina sanándose, mucha gente, mucha gente. Pero hay una enfermedad que es grave de verdad, grave, que es cuando el sistema inmunológico, el cuerpo falla. Si tu sistema inmunológico falla, la gripe más sencilla te puede matar. Todo el día estamos nosotros expuestos a bacterias, a virus, en todo momento, cuando llevamos la comida a la boca, ingerimos un montón de microorganismos que nos pueden enfermar. Cuando comemos una ensalada, peor, todavía si algo crudo, cuando tocamos algo y llevamos la boca, cuando nos damos un beso. Innumerable enfermedad que ni vos ni yo no nos damos cuenta que quieren entrar, pero como el sistema inmunológico funciona, se separa clarito, ¿sabes? ¿Qué es que tiene que rechazar y qué puede recibir cada célula? Es el sistema inmunológico. Pero cuando se pierde el discernimiento espiritualmente hablando y haciendo la analogía, ya no sabemos distinguir lo bueno y lo malo, la verdad y el error y dejamos pasar cualquier cosa. Si el cuerpo fuera así con el sistema inmunológico, ya saben lo que va a pasar. Nos moriríamos de cualquier enfermedad o nos enfermaríamos de cualquier cosa. Pero perder esa capacidad de discernimiento, ahora hablando de lo espiritual, hace que tengamos un fallo inmunológico en nuestro sistema espiritual y aceptamos ya cualquier cosa. Cuando perdemos esa capacidad de discernir la verdad del error, no reconocer el engaño y nos desvía sutilmente la verdad, ahí entonces empezamos a enfermarnos. El relativismo, por ejemplo, que es algo que ya he hablado en otras ocasiones y lo seguiré hablando con más profundidad ahora, porque es un mal muy grave como hoy lo voy a exponer. Trae, el relativismo es que cada quien tiene su propia verdad, no hay verdad absoluta y cada quien, cualquier opinión es aceptable como una verdad y es respetable, cosa que no es así. Porque una idea, por estúpida que sea, o sea, por popular que sea, si es estúpida, no deja de ser estúpida. Pero no importa cuánta gente diga está bien, si algo está mal, está mal y punto. La verdad no está sujeta a votación, la verdad no está sujeta a popularidad, la verdad es verdad y punto. Y el relativismo que entra a nuestras vidas, a la sociedad actual, a la iglesia hoy en día, hacen entrar otro tipo de cosas, ese libertinaje que vivimos, en la iglesia entra ese pragmatismo que dice que tengamos que lograr algo, lo vamos a lograr nomás, no importa cómo lo logremos. Tenemos también el secularismo, el humanismo, que el centro de todo es el hombre, ideas extrañas a Cristo, a las verdades bíblicas, a la misión de Cristo, al mensaje de Cristo, al potencial que Cristo es en nuestras vidas, todo eso está atacando y está produciendo un severo daño a la iglesia, ya que la Biblia dice que la iglesia es columna y evaluarte la verdad. Y si la iglesia pierde ese discernimiento, que queda más la sociedad, que ya de hecho está en oscura. Y no podemos perder el discernimiento ni personalmente, ni familiarmente, ni socialmente, no podemos perder la capacidad de distinguir la verdad y el error por sutil que sea esto. De hecho, ese peligro que puede matar a una persona, a una sociedad y a la iglesia misma, hay que combatirla, ¿de qué manera? La primera fórmula, la primera fórmula, 2 Corintios 10.5, abrí tu Biblia. 2 Corintios 10.5 nos da la primera fórmula para fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual, personal, como iglesia, como sociedad. Y dice 2 Corintios 10.5, la versión Reina Valera, Llevando todo razonamiento y altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10.5 dice Llevando cautivo todo razonamiento y altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios. La versión NTV dice Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Miren, destruimos, dice el apóstol, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso dice este versículo en la versión NTV. Y hay que derribar, dice el Señor, toda idea impía que es como una fortaleza que tiene que ser destruida. Hoy en día, más que nunca, muchos creyentes están cautivos, esclavos, muchos sin darse cuenta de ideas, ideologías, filosofías humanas que contradicen las verdades bíblicas. El relativismo es uno de esos. Que la doctrina no importa, que cada quien puede creer lo que quiere, que todos los caminos nos llevan a Dios. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer ese sistema inmunológico? ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico? Y Pablo dice, no seamos como niños sacudidos por cualquier viento de doctrina. Eso dice Pablo, porque un niño, un bebé que gatea por el piso, es un peligro. Tiene que estar controlado, tiene que estar observándole en todo momento, porque va a encontrar una galletita y va a meterla en la boca. Va a encontrar una pastilla rojo y verde y va a meterla en la boca. Va a encontrar un gilet y va a meterla en la boca. Va a encontrar un alfiler y va a meterla en la boca. No disierne. El adulto es otra cosa. Por ahí alguno que otro, va a ver una galletita, tiene hambre, levanta, sacuda un poco y adentro, lo que nos mata engorda. Pero no, va a meter en la boca un gilet o va a decir, mira un poco, tengo hambre. Ahí hay una pastilla roja y verde, voy a meterla en la boca. No, nadie en su sano juicio haría porque tiene discernimiento qué es bueno, qué es malo. Entonces, el sistema inmunológico del cuerpo dice, esto entra a la célula, esto no entra, lo ataco. Y así nuestro cuerpo tiene salud y vida. También espiritualmente nosotros tenemos que tener un conocimiento sano, criterios sanos, bíblicos, que nos den la capacidad de entender el peligro que podamos estar viviendo, ya sea que tengamos la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, del error. Porque las peores mentiras, y eso le digo a los jóvenes, porque esto es para hablar horas y horas, son las mentiras sutiles y argumentadas. Satanás sabía este principio y ya desde el inicio de la creación, clarito le dijo a Eva, con que Dios le dijo que el día que comieran de este fruto morirán. Yo les digo que no morirán y argumenta, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto serán como él. O sea que Dios está queriendo cuidar nomás su trono. Ustedes podrían ocupar ese trono, nadie les gobernaría. Argumenta su sutil mentira. Y las mentiras sutiles pueden disfrazarse de verdad, de un razonamiento lógico, e incluso, y hoy en día lo más común, las verdades son populares. O sea que es lo que la mayoría cree. Eso tiene que ser así, por supuesto. Pero estas mentiras sutiles son como caballos de Troya que entran adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y ahí se vacía el caballo de Troya con todo tipo de contaminación que toma toda nuestra mente, cuerpo, espíritu, alma, moral, principios, valores, fe. Contaminan todo y son sutiles. Aunque es cierto que el ser humano tiene una capacidad natural de distinguir la verdad del error, porque el Señor puso la conciencia ahí de la Palabra de Dios. De hecho el Señor confrontó a los que conocían, le conocían a Él a los judíos y le dijo ustedes que me conocen no hacen lo que yo quiero, siendo que hay gente que no me conoce, que de manera natural, por la conciencia que tienen, hacen lo que me agrada. Hay que también reconocer que nosotros somos seres caídos y que tampoco podemos saber la voluntad de Dios ni la verdad de Dios si no fuese por la Palabra de Dios. Porque Dios se revela a través de su Palabra. No hay forma de saber la verdad ni la voluntad de Dios, sino a través de la Biblia. Eso es un principio básico de la fe cristiana. De hecho, el Salmo donde habla de la importancia de la Biblia y la Escritura es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, el Salmo 119. ¿Y de qué habla? No habla del amor, no habla de, no sé, de otras cosas que a lo mejor nos podría parecer importantes. Habla de las Escrituras y de la importancia de conocer, amar, obedecer la Escritura. Vamos a leer los primeros ocho versículos. Habla de un poco tu Biblia en el Salmo 119, 1 al 8. Yo voy a leer la versión NTV que me parece maravillosa. Ustedes lean la versión que tengan y la voy a explicar. Salmo 119 dice, Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor? Lo que Él reveló en su Palabra, la Escritura. ¿Quiénes son felices? Felices son los que conocen y siguen la enseñanza del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes, la Biblia, y lo buscan de todo corazón. No negocian con el mal y andan solo los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, o sea, tu Palabra. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos, o sea, tu Palabra, de la Biblia. Entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, la Biblia, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo, o sea, ¿qué? Distinguiendo el error de la mentira, la verdad de la mentira, y caminando en lo que el Señor nos reveló. Y dice, obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. Acá el salmista reconoce que solo conociendo la Palabra de Dios podría vivir una vida carada a Dios. Y pide, como pecador que era y somos todos nosotros, que Dios no se canse de nosotros, porque vamos a meter la pata, vamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, somos débiles. Y le pedimos al Señor, Señor, yo quiero conocer tu Palabra, vivir tu Palabra, pero ten paciencia conmigo. Amén, ¿verdad? Yo por lo menos digo amén a eso, porque 3.500 años atrás David ya tenía la misma lucha que yo tengo. Sé lo que tengo que hacer y a veces no puedo hacerlo, pero conozco la verdad de Dios. No es que digo no, lo que yo hago no es tan mal, no. En pocas palabras, esta primera parte del mensaje te lo resumo de esta manera. La manera de fortalecer el sistema inmunológico, espiritual y moral de una persona y de la iglesia en general es conociendo la Palabra de Dios. Esta, la Biblia, nos dará el criterio necesario para entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Nos da principios y valores, cómo vivir y de qué hacer para la palabra de Dios. Yo te voy a poner dos ejemplos, dos, que te parecerán exagerados, pero son mucho más comunes de lo que te imaginas. Hace muchos años atrás, un amigo mío me dijo, tengo una amiga que te aprecia, que te sigue, que esto, que aquello, pero quiere hablar contigo, está con un tema emocional, sentimental muy denso. Te pido que por mí la atiendas, por favor. Viene esta dama, una mujer joven, cerca de los 30 años, y me dice, Pastor, yo quiero que vos me des un poco tu opinión con respecto a mi situación sentimental. Yo estoy viviendo ahora con un hombre casado. Él es casado, era casado, tenía su esposa, sus hijos, y hace poco tiempo le dejó a él, a ella, por mí. Yo te lo digo directamente, yo soy el motivo por el cual él le dejó a su familia. Y la pregunta que te quiero hacer es esta, ¿Dios estaría de acuerdo con que él y yo nos casemos? Y yo respeto a la gente y por más que parece muy, una pregunta muy así, absurda diría, yo creo que una persona inteligente como esta señorita que trabaja, que bueno, que como cualquiera de nosotros tiene una vida normal y hace una pregunta sincera a un pastor, evidentemente estaba muy confundida. Y le dije, dígame señorita, ¿Usted qué cree? Y me dijo esto, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios es amor y él y yo nos amamos. Como esta persona no conocía los principios bíblicos, lógicamente su sistema inmunológico, espiritual y moral estaba totalmente alterado. Un pecado, un error, una maldición estaba metiendo a su vida, destruyéndose un hogar y ella aún convencida que esa relación puede ser de Dios porque Dios es amor y ella se ama con este hombre. Un amor sincero, no es lucurioso. Él ya no era feliz con su mujer, él tiene derecho a ser feliz, él puede casarse conmigo. Y así también te puedo contar una anécdota de hace varios años también atrás que un 7 de diciembre cuando los periodistas le estaban haciendo notas a las personas que iban de peregrinación a Cacupé, ustedes saben la gente qué promesa va y me sané, me conseguí trabajo, la gente va contando su testimonio. De repente pasa una mujer y esto es verídico, esto no es un chiste, yo lo escuché, le dice ¿qué le vas a agradecer a la Virgen? Y dijo ella que me salió bien mi aborto. Siendo que su propia iglesia quiere tener más boca para poder criticar el aborto y advertir que es un pecado. Sí, hay una tremenda ignorancia, por eso dice la gente, Jesús dijo si la luz que hay en ti es oscuridad, que densa esa oscuridad. Significa que si lo que vos crees que es verdad es mentira, que densa esa mentira. De hecho también creo que Einstein te dijo que es más fácil engañar a una persona que convencerle que ha sido engañada. ¿Me explico? Es más fácil engañar a una persona y es cierto que convencerle que ha sido engañada. A mí me ha costado, me ha dado la oportunidad de hablar con mucha gente con una teología totalmente alterada, antibíblica y lo que, Biblia en mano. Yo le decía acá está la Biblia, acá, acá, acá dice esto, acá lee hermana, hermano lee y te dice vos no sos espiritual, esto es una revelación del Espíritu. Pero ¿qué revelación necesito si la Biblia dice aquí que esto no es así? No puede, está bloqueada porque su sistema inmunológico permitió que todo lo que dañe el caballo de Troya que entró ya contaminó todo su cuerpo, alteró todas sus funciones de su cuerpo espiritual. Es por eso que como iglesia nosotros ofrecemos cursos, insistimos, en marzo empiezan todos renovados los estudios bíblicos, más alimentados, más enriquecidos. Estudien sistemáticamente la Biblia, estudien la Escritura para tener una fe y un criterio sólido a la hora de vivir y defender los principios bíblicos. Estuve la otra vez, no la otra vez, hace unos días, escuchando una cápsula del pastor John, el de liderazgo, ¿cómo se llama este famoso pastor? Maxwell. Él dijo que cuando él era un joven pastor, tenía veintitantos años, leyó en algún libro que decía que si una persona dedica una hora por día a leer sobre un tema, una hora por día, durante cinco años, se vuelve un experto en el tema. Entonces, él dijo, a mí me impactaba todo lo que era liderazgo y yo decidí estudiar una hora por día todos los principios de liderazgo habido por haber, libros seculares, la Biblia, libros cristianos, me metí una hora por día durante cinco años antes de hacer nada para poder ser un experto en liderazgo y hoy es un hombre a nivel mundial famoso, ¿verdad? En esa área. Y vos me dirás, pero pastor, yo no tengo tiempo de leer una hora por día la Biblia, no tengo tiempo de escuchar una prédica y leer la Biblia o leer un libro de fe, un libro o estudiar una doctrina bíblica una hora por día, no puedo, pastor. Entonces, yo te hago un desafío, agarrar tu celular ahora mismo, 11 de la mañana y quiero que miren por cuánto tiempo ya pasaste frente a tu pantalla. Yo estoy seguro que el promedio acaba de ser una hora y media, dos horas, una hora, mínimo entre revisar Whatsapp, contestar, recibir tu Instagram, Facebook, Twitter, un YouTube o algo, cinco horas por día en promedio. Todos estamos metidos en nuestras redes sociales por día. En el semáforo aprovechamos un minuto acá, en el otro semáforo otro minuto, ya son dos, estamos en la consulta, esperamos, tenemos media hora de espera, abrimos nuestro celular, empezamos ahí a estar con nuestro celular cinco horas por día. Cambiar celular por libro, cambiar celular por prédica, cambiar celular por Biblia, cinco horas o cuatro horas o tres horas, decime, yo uso pocas redes sociales, dos horas por día vos tenés tiempo. Y como dijo el pastor John MacArthur, si hay algo que nos enseñó en las redes sociales es que había sido teníamos mucho tiempo, porque antes decíamos no tenemos tiempo para nada, pero hoy en todo el mundo trabaja como antes trabajaba, tiene las mismas responsabilidades que tenías, pero tiene cinco horas para el día tiempo para estar en su celular, es así. A la noche antes de dormir, cuánto tiempo le dedica al celular en vez de leer un libro, en vez de escuchar una buena prédica antes de dormir, en vez de aprender algo, pero voy a estudiar la doctrina del pecado, voy a estudiar la doctrina de los ángeles, voy a estudiar sistemáticamente durante tres meses la doctrina de la predestinación, voy a estudiar un poco todo lo que tenga que ver con la doctrina del amor, del perdón. En cinco años sos un experto con una hora por día. Ahora, nosotros enfrentamos el peligro del fallo inmunológico espiritual desconociendo la Biblia, ¿se acuerdan? Llevando todo argumento y altivez de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y ya no sean como niños fructuantes de donde quiera viento de doctrina, ¿verdad? Pusimos el ejemplo de un niño que está ahí en el piso y va a llevar cualquier cosa a la boca sin distinguir lo bueno de lo malo, cosa que no le pasa a un adulto porque ya el adulto entiende qué podría ser bueno y qué podría ser malo. Entonces, eso ya lo tenemos muy claro. Así, a tus hijos, a tu familia, a la sociedad en sí, pero vos como un creyente, a tus hijos, a vos mismo, enseñale a discernir lo bueno y lo malo a la luz de la palabra de Dios. Enseñale y decirle qué Dios quiere y qué Dios no quiere y plantate firme y mientras más chicos sean tus hijos, mejor. Pero también hay otro gran peligro que la sociedad enfrenta hoy en día y tiene que ver con lo que hablé recién. El relativismo moral y el ataque a la familia bíblica. El postmodernismo nos dice que todo es relativo y no hay verdad absoluta. Y habíamos dicho esto que esto es un peligro porque no nos da la capacidad de discernir lo bueno ni lo malo. Si todo está bien en fin y cada cosa es una verdad en sí misma, entonces qué verdad y qué mentira. Ya no tenemos, ya cualquier cosa es así. Para mí está bien casarme y ser fiel hasta que la muerte me separe con mi mujer. Para otro está bien casarme y ser fiel eternamente con un caballo y otro con dos mujeres y un hombre y esa es una verdad. Entonces, ¿qué es lo que es verdad? ¿Qué podemos transmitir? ¿Qué parámetros podemos dar si todo es verdad en sí mismo porque depende de cada uno? Es absolutamente inviable. De hecho, Mari Eversat, que ella era una escritora, escribió un libro que se llama ¿Cómo el mundo occidental perdió a Dios? Escribió un libro que se llama ¿Cómo el mundo occidental perdió a Dios? Y ella dice que Occidente perdió a Dios cuando perdió la familia porque es la familia la principal conductora de la fe y transmite la tradición de generación en generación. Es la familia. Entonces, la idea actual es que no hay diferencia entre hombre y mujer, que no hay diferencia de roles, que un padre no es necesario para la crianza de un hijo, de la mamá luchona que es papá y mamá al mismo tiempo y no necesita un marido para criarle a su hijo o que dos personas del mismo sexo pueden ser padres de un niño o tres personas incluso más. En Canadá la corte estaba en las noticias estaba probando que un niño podía tener legalmente hasta cuatro papás. Pregunto yo ¿Cómo se podía transmitir los valores bíblicos sanos a niños que son criados en estos tipos de familia? Ah no, perdón, familia ya caducó. Perdón, aprende a modernizarse. Modernizarse, no diga más familia, es asociación de personas. No hay más familia, hay que ser políticamente correcto y hay que tener corrección política. Corrección política es decir exactamente lo que el sistema te dice y no ofendas a nadie. ¿Por qué? Porque si yo decís papá, mamá y hijo te va a decir y yo me crié con mi abuela y yo me crié con mi papá solo y yo me crié con mi mamá solo entonces vos estás discriminando. Y sabemos que hay padres y madres o personas que se han criado en familias que por viudez, por muerte, por abandono, por divorcio, están viviendo en una familia que no está a lo mejor el rol de papá ni de mamá o de los dos o por viaje. Pero eso nos quita un parámetro que todos venimos de la unión física de un hombre y una mujer y que todos necesitamos en un estado ideal de cosas un papá con un rol y una mamá con un rol. Pero como eso ya caducó ahora es asociación de personas ¿por qué? Porque pueden ser tres papás y un hijo. Puede ser dos mamás lesbianas pero una ella embarazada con el esperma de un hombre que dio vientre alquiler a una mujer que le dio un hijo y luego por ley le regaló o le dio. Pueden ser tres perros un caballo dos hombres y una mujer con un niño adoptado asociación de personas. Entonces yo pregunto ¿cómo transmitimos valores? Estoy hablando de la cristiandad. ¿Cómo transmitimos valores nosotros con un niño que se crió como papá y mamá dos hombres una mujer y él fue fruto de la inseminación artificial de alguien que no conoce en el bien y tranquilidad de alguien que le dio a la mamá? ¿Cómo? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a transmitir a un niño que dentro de poco va a tener 20 o 30 años de edad los conceptos de fidelidad, unidad, claridad, valores morales, fundamentos espirituales bíblicos, monogamia, roles, autoridad, ¿cómo? Porque la familia con todo y sus problemas, con todo y su divorcio, aunque un muchacho se crió con la abuela porque papá y mamá se divorciaron y uno fue a vivir en Buenos Aires y el otro a Madrid, sabe que hay papá, que hay mamá y que la abuela también tiene un marido que el abuelo y que le cuidaron y que él se tiene que casar con una mujer y tener una familia, sabe, aunque su hogar haya sido disfuncional, sabe, y eso añade emocionalmente, espiritualmente, identidad, no solamente a una persona sino a la sociedad. Yo pregunto, ¿a cuántos de nosotros en mi generación, tal vez de más jóvenes que yo, 35 para arriba, se le enseñó que la familia es la célula primordial de la sociedad y la base de la sociedad? ¿a cuántos le enseñaron eso? Bueno, eso ya cambió, nos enseñaron todo mal, no, pregunto, los que levantaron la mano, los retrógrados que levantaron la mano, levanten su mano, ¿qué concepto de familia viene a tu mente cuando yo te digo esto viene tres perros, dos gatos y tres hombres? ¿qué viene en tu mente? Viene papá, mamá e hijo, eso lo enseñaron yo de chiquitito, década del 70, década del 80, década del 90, de repente boom, la humanidad vio la luz, no, no hay más familia, a mí me enseñaron, me enseñaban los profesores de derecho, me enseñaban los profesores de filosofía de mi colegio, me enseñaban los sociólogos, me enseñaban mis maestras, me enseñaban en la iglesia que la célula fundamental de la sociedad es la familia y que cuando esta se destruye como una célula que se destruye a la larga puede formar un cáncer en la sociedad y que hay que cuidar a la familia más allá de la hipocresía de los adulterios de las mentiras de los desórdenes individuales es una verdad Eversat que es la misma mujer que te hablé María Eversat cuenta en su libro como Occidente perdió a Dios que los fundadores de los Estados Unidos y los creadores de la declaración de independencia hicieron la constitución esa constitución constitución que inspiró a tantas naciones puede leerla yo lo leí muy buena espectacular en internet pone constitución americana en español y te vas a leer no es tan largo esa constitución es pero maravillosa dijeron algunos de sus de sus autores incluso Abraham Lincoln mayor referente de los Estados Unidos dijeron que la conclusión que llegamos los redactores de la constitución de los Estados Unidos es que esta constitución solo podrá funcionar para personas religiosas o de fe ¿por qué? porque implica tener valores morales y valores verdaderos absolutos no relativos y los que creen en Dios tienen valores absolutos tienen valores más firmes y el dador de la ley moral y revelador de los valores y principios absolutos es Dios en Dios confiamos sé y sé la moneda eso hasta hoy día esto lo dijeron hace doscientos y pico de años una de las no una varias de las mentes más privilegiadas del mundo esta constitución solamente pueden cumplir personas religiosas porque implica creer en valor absoluto y cuando alguien no cree en algo absoluto entonces no puede pasarse en la verdad o en el error porque nada es verdad ni nada es mentira en sí mismo Jesús dijo que la verdad no haría libres pero ¿qué es la libertad? hacer lo que uno quiera a cualquier costo vivir una vida libertina no la libertad es conocimiento es orden es discernimiento es dominio propio porque yo soy libre yo soy libre pero no soy libre de robarte a vos si es que yo quiero más plata ¿verdad que mi libertad se acaba donde empieza tu derecho? entonces al final ¿soy o no soy libre? porque si yo quiero un millón de dólares y vos lo tenés y yo no puedo conseguirme medios lícitos entonces yo en mi libertad ¿puedo robar? no entonces la libertad no es hacer lo que uno quiere la libertad es tener dominio propio decir voy a trabajar me voy a forzar voy a pensar voy a ver cómo hacer pero no voy a tocar el derecho ajeno aunque quiera no voy a tocar la esposa ajena ni el marido ajeno ni los bienes ajeno yo voy a ser una persona con dominio propio y voy a disfrutar el límite de mi libertad hasta como el perro te voy a mostrar como el perro el perro que es bravo y es obediente el amo tiene que tenerle atado con una correa ¿verdad? pero cuando el perro obediente por más bravo que sea le suelta al amo y cuando va te cae le dice y ya para el perro venga acá y viene acá entonces no necesita correa porque es obediente el perro es obediente el amo es obediente atado porque es un peligro así también Dios no suelta la correa si vamos a ser obediente pero si no vienen las correas fe viene la correa problema viene la correa quiebre viene la correa dolor es que la Biblia dice lo que dio a quien ama disciplina como un padre que ama a un hijo entonces tu libertad sabe que es dominio propio hacer lo que tenés que hacer y disfrutar de eso la libertad es la capacidad de hacerlo bueno y disfrutarlo en mi definición no deja de ser verdad no deja de ser verdad de ninguna manera porque vivimos en sociedad la sociedad actual está viviendo uno de los momentos más cumbres de la esclavitud moral y espiritual no puede haber libertad sin verdad no puede haber libertad sin verdad escucha y como hoy la verdad ya no existe sino que es subjetiva cada uno decide que es verdad y que no quien traza su propia verdad vivimos un tiempo de gran confusión y esclavitud occidente perdió la capacidad de discernir lo bueno y lo malo todo vale de hecho el apologeta cristiano John Lennox quien fue John Lennox hoy en día dicen quien lo que es John Lennox un pastor ah un pastor no 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 esto es un pastor pero es un matemático catedrático en mérito de la universidad de Oxford de Inglaterra un científico escribió muchos libros en apologeta debate discute analiza con científico ateo con filósofo ateo la existencia de Dios es un nombre versado letrado muchas letras significa y él advirtió en el 2015 algo que yo quiero leer ahora si me permiten y para que nos aburrían la lectura les pido que me coloquen la placa y la foto de este sabio anciano inglés John Lennox él dijo esto las fuertes corrientes el pluralismo y secularismo en la sociedad occidental contemporánea reforzada por una corrección política ese que no lo ofenda nadie que si es una verdad y a alguien lo ofende entonces le está marginando no no la corrección política significa eso paralizante porque no podemos ni hablar porque ya no podemos decir nada no me discrimine ya no sabemos qué es lo que es verdad y qué es mentira bueno eso dice marginan cada vez más la expresión de la fe en Dios y la confinan si es posible a la esfera privada cada vez es menos aceptable mencionar a Dios en público y mucho menos confesar la creencia en algo exclusivo y absoluto como la singularidad de Jesucristo como hijo de Dios y Salvador la sociedad tolera la práctica de la fe cristiana en forma de devoción privada y en los servicios de la iglesia pero menosprecia cada vez más el testimonio público para el relativista y secularista el testimonio público de la fe en Dios le suena mucho a extremismo proselitista y fundamentalista por lo tanto lo consideran una amenaza progresiva para la estabilidad social y la libertad humana a mí me pasó cuando ocurrió la polémica esta de la mujer cristiana tiene que buscar su identidad en la Biblia varias personas me escribieron pastor limitate a enseñar a tu gente ahí en tu iglesia nomás este es Twitter esto no es una iglesia me querían censurar acá hay mucha gente que no le importa tu fe vos no me hay en tu pieza y con tu gente me escribían claro es lo que dice el señor Lennox están queriendo limitar a esto de hecho en la Argentina en la Argentina pastores me han contado la actual la actual la actual vicepresidenta que era presidenta creo que el periodo anterior había querido quitar una ley donde se prohíbe que las iglesias en general tengan programas en canales seculares o sea por ejemplo nuestro programa en canal 13 tendría que ser prohibido tendría yo que conseguir mi propio canal cosa que no todos podrían aquí en la vuelta ahí se da avanzada progresistas toda esta mentalidad relativista entró y seguirá entrando en la iglesia si no se aferran ustedes al estudio y a la predicación de la biblia si ustedes como cuerpo acá profesores médicos políticos periodistas empresarios empleados públicos profesionales si ustedes no llenan su mente la palabra de Dios y no tienen la capacidad como cristianos de defender la fe esto va a arrasarnos completamente y nos va a devorar totalmente totalmente la batalla no solamente está en este púlpito está en el día a día ahí donde ustedes se mueven es una guerra de ideas llevando toda altivez y argumento en contra de Dios y sujetando toda nuestra obediencia a la mente de Cristo alguien en el chat coloca una estupidez en contra de Dios pues yo si no sé la respuesta me voy y preparo un buen argumento y aunque no lean le retruco alguien dice una tontería de Dios en mi trabajo públicamente y yo con toda la educación aferrándome a primera de Pedro 3.15 que tenés que defender tu fe o con fe realmente me paro y digo eso no es cierto por este motivo con educación con respeto claro tenés que saber escoger tus batallas pero no le dejes así nomás a los enemigos de la fe hablar a mí me dicen a veces ¿por qué lo que vos le respondiste en Twitter a tal periodista pastor no seas polémico yo no le respondo al periodista ¿qué me importa que él crea o no si no vamos a creer nunca? yo le respondo a los miles que le siguen y que si yo no le digo nada va a creer que yo no tengo que decir y si tengo que decir porque la Biblia dice que defendamos nuestra fe con limpia conciencia algunos argumentan que no es así que la gente si puede postear versículos bíblicos y nadie le dice nada por supuesto que esto es verdad en cierta medida andan vos posteá en tus redes sociales este versículo por ejemplo el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata y oro en abundancia Job 22.25 hasta la teota decía amén gloria a Dios aleluya claro que sí pero postea un poco las palabras de Jesús Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él che y tu tío ese que es ateo y que tanto te ayudó de chiquitito y te cuidó cuando tu papá se murió él pues se veía al infierno che y aquel fulano que es de tal religión que no es cristiano y que es tan buena persona y que nos ayudó muchísimo también ese también no pero este este está lindo el que diga no tengo problema quiero uno postee este versículo por experiencia les digo Efesios 5.22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor poné eso en tu muro de Twitter poné poco este los adulteros no heredarán el reino de Dios en el chat de fútbol de la oficina hice ya todo esto con Luca 11.23 el que conmigo no es es contra mí el que conmigo no recoge desparrama Jesús el tolerante porque Jesús vea paz y amor a mí me escriben no le parecía a Jesús él amaba él nunca juzgaba a nadie ni criticaba no sé qué ya leyó yo nunca le dije a nadie usted es generación de víbora y si vos pones estos versículos y muchos más te van a tratar de lo más educado esto es lo más fino esa gente educada fina te va a decir intolerante retrógrado machista fundamentalista clasista sexista fanático ¿sabes por qué? porque todas esas cosas yo encontré en estos versículos fanático sexista por el tema de la mujer clasista por el tema de Jesús el que conmigo no es contra mí fundamentalista también porque el que no es con él no está con nadie intolerante porque manda al infierno a todos los que no creen lo que él cree retrógrado machista machista la relativización de verdades fundamentales y morales son cuestiones peligrosas que ya los filósofos renombrados la antigüedad lo han refutado escuchen han argumentado yo aquí de ejemplo pastor cierto Tonio es relativo no entiendes nada no vayan a leer la biblia lees filosofía nomás por ejemplo uno me dijo el tema relativismo es algo totalmente ya demostrado no existe verdad absoluta yo le dije eso dijo protágoras le dije yo quien fue protágoras fue un sofista griego y que dijo protágoras y protágoras dijo hace ya miles de años que no se puede saber si el viento es frío o es caliente porque algunos lo percibirán frío o caliente entonces la frialdad o la calentura al viento no está determinado por el viento sino por lo que uno siente porque si para uno es caliente es caliente y esa es su verdad y si para uno es frío frío y esa es su verdad y punto y el mundo dijo amén pero Sócrates que fue mucho más que protágoras cientos de años después lo refutó filosóficamente y lo dijo eso no es así porque hay una verdad objetiva y una respuesta subjetiva o sea que hay una realidad y hay una percepción dice yo puedo ver algo rosado o rojo otro puede ser verdoso blanquecino pero la verdad que es un color más allá de mi percepción yo posee un daltónico y puedo ver medio gris o puedo tener alguna enfermedad que hace que tenga mucha resistencia al frío yo tenía una persona conocí que ella no tenía frío era una mujer cero grado hacía cero grado cero así esa mañana a las 7 de la mañana un frío el viento remera tenía un problema en su no sé en qué área de su cuerpo que le hacía no tener frío y no podemos decir que según su verdad no hacía frío porque hacía mucho frío pero ya está ya está no vamos más a filosofar los científicos en su practicidad le hubieran pasado a protauras lo que 100 años después se descubrió un termómetro ahí ya está ya el termómetro te va a decir si hace frío o calor no hace falta preguntarle a cada uno cierto es tu percepción y tu opinión no la verdad la verdad es una la opinión son muchas la verdad está por encima de la experiencia humana la verdad está por encima de la opinión de la humana porque la verdad pues no se puede consensuar entonces vamos a decir a ver es verdad o es mentira esto vos temo la mayoría dice que es verdad es verdad muy bien el caballo tiene plumas no la realidad te dice que tiene pelo no importa que todo el mundo diga que tiene plumas la verdad sigue siendo verdad aunque todo el mundo crea que es mentira y la mentira sigue siendo mentira aunque todo el mundo diga que es verdad ahora el sistema del mundo siempre se opuso en mayor o menor medida con la verdad bíblica nosotros tendremos que tomar una decisión de que lado de la historia estaremos Jesús dijo el que conmigo no es es contra mi esto está en la Biblia el que conmigo no recoge desparrama esto está en la Biblia no existe cristianismo o fe a mi manera cuando yo de repente debato con alguien el tema de la fe cuando ya se le acabo el argumento pero Jesús Jesús fue puro amor Él no juzgó a nadie y le tiro este versículo bueno yo creo en Dios a mi manera porque rechaza eso no hay a mi manera vos podés decir por ejemplo mira te voy a explicar este ejemplo vos podés decir a mí me encanta el pastor Emilio que tipazo que maravilloso pero me hubiera gustado el pastor Emilio que sea rubio de un metro setenta porque es muy alto ya que sea casado pero sin tanto hijo que tenga un hijo y que su esposa sea una otra rubia de un metro ochenta vos podés dibujarme como quieras hay una realidad no soy rubio tengo la estatura que tengo tengo la esposa que tengo tengo la cantidad de hijos que tengo no está sujeto a tu gusto eso y si vos le decís a alguien ¿quién es lo que el pastor Emilio? y vos decís es un rubio según tu imaginación de un metro setenta con un hijo casado con otro rubio y yo vengo con mi esposa y con mis tres hijos digo ¿usted quién es? el pastor Emilio usted no es el pastor Emilio las características no tiene nada que con usted entonces cuando uno tiene su propia idea de Dios cuando aparece el verdadero Dios vos decís este no es Dios porque hay un Dios inventado por cada uno de la gente hay ocho mil millones de dioses cada uno inventa su propio Dios entonces cuando viene el verdadero Dios ya no le reconocemos porque no inventamos un Dios es por eso que vos y yo estamos llamados a la predicación expositiva de la Biblia un cristiano bastante comprometido con Dios que ama a Dios dice usaré todos los medios que tenga para que la gente conozca al verdadero Dios por ejemplo en primer lugar yo me voy a preparar porque tengo una hora por día tiempo según a ver mi celular a las 10 de la noche todavía falta otra hora más para que apague pero a las 10 de la noche 8 horas de uso tengo una hora entonces verdad y vas a usar en todos lados tu Biblia o un buen libro para que tu sistema inmunológico funcione por ejemplo si yo estoy mal con mi esposa me enojo con mi esposa y ya estoy así mi corazón o mi marido poné algún ejemplo que quiera entonces digo yo no yo sé como soy voy a alimentar mi mente y este que se cree me quedo grande no se merece el marido o la esposa que tiene yo soy un pobre mal utilizado todo el mío nadie me aprovecha lo que otra mujer estaría feliz estar conmigo y hacer otro hombre estoy poniéndome en el ejemplo esa es nuestra cabeza así somos los seres humanos a no ser que vos sea uno de los que se cayó en un lugar obstártico en alaje que era un extraterrestre entonces vos sos así también si porque ya estamos llenos extraterrestres aunque admito que hay moldes y moldes que parece que están disfrazados pero en fin entonces yo que hago tengo dos opciones jaque 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 mi sistema inmunológico está fallando no era tan grave pero tres días después ya es muy grave mi problema porque porque mi sistema inmunológico está necesitando un un recauchutaje que hacemos una predica del perdón escucho y esa predica dura esa predica pum para arriba vos podés no no esa predica así dura ese que mi mirero así el perdón predica pues es misa Dios los rencorosos estarán en el infierno híjole ese paco loco verdad y eso que va contra mi fe también porque yo creo que el que Dios le salva le salva el lago de fuego están los condenados los rencorosos y la Biblia dice esto y esto y la Biblia dice perdonen y si vos no le perdonás al otro Dios no te puede perdonar a vos y la Biblia dice que nadie te hizo un daño mayor que el que vos le hiciste a Dios y va y va y va y en los 15 20 minutos mirando mi Biblia escuchando mi predica ya yo si vos sos un verdadero creyente también ya te empezás a hablar que no se ponga el sorso de nuestro enojo y está escuchando el mensaje tu sistema inmunológico está quitando rechazando el rencor la ira lo que te inventan tu cabeza porque te hace la película habrá cosas que ni pasó y la verdad perdonar amar mejor vivir en paz tranquilizarte y que haces llegar a tu casa que tal mi amor quiero hablar contigo yo sinceramente yo tengo cuando mi esposa dice que habla contigo yo no sé si hice algo hace 5 minutos o hace 4 años sinceramente te digo y ustedes se ríen porque no están en mi lugar yo no sé es por eso yo iba a decir algo que va a ser un motivo de machismo pero yo estoy convencido por lo que las mujeres no deberían de ser hábitos de fútbol de hombre ni de casualidad jamás nunca porque pasó eso hace poco una mujer un partido de fútbol de hombre no sé en qué país de Europa roja penal por una falta que el jugador cometió 4 años atrás la mujer pero nunca se olvida es un problema eso el tipo entró le dicen así y eso así he pulsado hace 4 años entonces mi esposa me dice quiero hablar contigo bueno está bien yo también quiero hablar contigo te quiero pedir perdón por la actitud que tuve estos días me di cuenta tengo que perdonar no, 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 no en el 2004 fue el tema no es fácil estar casado no te sientas solo bueno está bien un chiste nomás pero que es la realidad de muchos entonces enfrento una difamación enfrento un problema emocional de salud estás enfermo estás enferma una noticia horrible te empiezan a venir todos los miedos juntos y que haces si son cristiano tu sistema inmunológico espiritual te refugia la palabra acá está una amada hermana amiga de la fe Marina que hace 15 años le ha detectado una enfermedad en las páncreas de muerte en marzo terminó dando a luz en diciembre y nuevamente ahora y yo pongo eso en la carga para que oremos le detectan de vuelta hace un mes y medio una enfermedad muy grave según los médicos y me fui la visite a ella y entre las cosas que hablamos me dijo pastor me aparté oré perdoné y guardé tres días de silencio siento que 80% de mi enfermedad de hecho ya los médicos están corroborando se está solucionando nos tienen que ustedes despreciar ni menospreciar el poder de Dios y los recursos que el Señor nos pone en su palabra así como cuidar el sistema inmunológico de tu cuerpo me imagino que vos si tuviera un problema me enfermo acá me enfermo allá cualquier cosa me tira en la cama y te dice el médico tener un problema en tu sistema inmunológico toma esta pastilla hace este tratamiento lo vas a hacer sin dudar bueno si tu sistema inmunológico te hace te muestra espiritualmente que te estás desanimando estás dejando de creer te faltan argumentos no estás siendo luz donde Dios te puso entonces empezá a reforzar con la palabra de Dios empezar a leer no descartes a Dios nunca es la locura más grande que puedes cometer descartar a Dios si perdés la fe perdés todo perdés el filtro de todo como iglesia hoy en esta mañana yo quiero alentarles a ustedes a que mantengamos ese sistema inmunológico sano de tal manera que el mayor peligro de nuestro tiempo que es el relativismo el pluralismo mal entendido el secularismo que quiere quitar a Dios del medio no nos venzan de hecho no nos van a vencer porque cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará dice el Señor y si Cristo no viene pronto acordate de mí se va a armar un desastre un desmadre pero la iglesia va a sobrevivir olvídate la iglesia no va a parar ni las puertas al infierno dice la vida y si todos nos ponemos a coro para callarnos las piedras hablarán así nomás amén tenés fe yo te lo digo a mi hijo también mira mi hijo yo te quiero una fe verdadera pero si uno quiere tomar la pota el hijo del vecino no lo va a hacer pero Dios siempre va a tener testigo en esta tierra espero que seas vos uno de ellos porque Dios quiere usarte Dios quiere bendecirte Dios cuando nos llama es para bendecirnos dice porque el el hecho de ser usado por Dios es una bendición así que este mensaje quería dejar hoy para la iglesia para que quede en las redes grabado para que la gente vuelva a escuchar una y dos veces para que la gente comparta con otro amigo y para que el que quiera lo tome el que no quiera sacúdense su ropa pero alguien que diga yo estoy abierto a escuchar que lo haga y que Dios obre pero repito y con esto termino el día de hoy este mensaje el que conmigo no recoge esparrama si hay alguien acá que dice no pastor yo estoy en el medio no hay medio pastor yo estoy así no yo no estoy lo pastor toma una decisión pronto hoy dice la vida seriamente pastor yo no estoy bien explicando estoy pero así nomás ando mecánica ahora tomo necesidad lo que quiero hacer a ti Gracias.